Fue tan malo que me dolió el corazón. ¡Un desastre! Desde el primer día sintieron la presión y la exigencia. El problema es que no están escuchando y viendo lo que tienen que ver y escuchar. Cuidado, conseguir esos falsos caminos de estereotipos, no más. ¿Quién dijo que cantaba increíble, que pulpo la banda y que quise cuanto y que igual la hora y la hora no llegan? ¿Lograrán demostrar su evolución en el escenario? Empezó muy bien, terminó horrible. ¿Qué no vuelvas a suceder? Gracias. Estoy seguro que también lo pueden hacer mucho mejor a la siguiente. Este fue uno de los momentos más difíciles para mí. Como si fuera tonto y como si yo no tuviera el poder. Ese sacrificio valió para que estuviera aquí. Díselos. Yo merezco estar aquí. ¡Vamos! ¡Es la tabla! Este domingo, Espinosa Paz les pondrá el ejemplo. La Academia, a las 8 de la noche. Azteca 1.